Y para ti mi Pisis, que ya no te voy a cantar que quisiera ser un pez, porque te me ahogas y andas de tibiritávara Y oye ya, que bueno que si le sigues al tlapehue, ahorita ya sabes, esas bebidas frías Y tú soplándote con el viento, yéndote de vacaciones, y si no de plano, echándote unas agüitas por ahí Enjuagando esos deseos, vas a estar ahogado en el malantial de los deseos viperinos Así es que aprovecha esa sensualidad, ese compromiso, que todo mundo te aplaude y quiere contigo Cuidado mi Pisis, porque te puedes ahogar en el malantial de deseos sexualones, Pisis